Hola amigos, buenos días o buenas tardes según sea el caso y seguimos en el mundo de las objeciones en tu negocio de Network Marketing o Multinivel ¿Qué pasa cuando alguien te responde? ¿Y tú? ¿Cuánto ganas? ¿O quiero ver cómo te va primero a ti? Recuerden que siempre son las mismas objeciones pero si sabemos responder o si tenemos la experiencia adecuada entonces vamos a disipar este tipo de contratiempos que podamos tener A mí sí me sucedía lo externo aquí, sí me sucedía que me pasaba esto y entonces me sentía mal, no sabía qué responder y a veces pues dejaba a la persona ahí y me retiraba, o sea no había una postura adecuada para poder realizar este magnífico proyecto Bueno, el proyecto que tú te encuentres Primero debemos analizar por qué recibimos esta objeción por qué recibimos esta respuesta por parte de nuestro prospecto ¿Por qué será? ¿Por falta de postura? ¿Por qué será? ¿Por que no te creen? ¿O porque no creen que puedas hacerlo? De cualquier manera, esto es lo que yo te recomiendo que hagas Lo que puedas responder Pero antes que nada recuerda tu postura No tiembles, no tengas miedo, tranquilo Recuerda que el no es la próxima vez Recuerda que el no es para tu empresa Y recuerda que esto es aprendizaje Tú vas a contestarle a tu prospecto ¿A qué te refieres? Cuando dices que no crees que vaya a ser esto En grande Ok, entonces guarda silencio Y esperas a ver si hay alguna respuesta Le comentas, vamos a olvidarnos de mí en este momento Y de acuerdo Y de todo lo analizado hasta aquí Analizando la presentación que te dimos ¿Ves oportunidad para ti? Si te dice que no, ya sabes qué hacer Entonces le puedes decir muy bien Me puedes dar nombres de algunas personas referidas Digo, para que me la refieras O me puedes dar los teléfonos de algunas personas Que quieran ganar cierto dinero en su tiempo libre Y tú le puedes decir la cantidad que tú quieras O muy bien Si lo que a ti te interesa es solo consumir Pues vámonos poniendo de acuerdo Pero si te dice que sí Entonces le puedes decir Muy bien, mira Pedro Esto es lo que yo me propongo con este tipo de proyecto Voy a dejar mi empleo en 4 o 5 años Y me propongo de hacer de esta oportunidad Un proyecto de vida En el cual me enfocaré en tener tiempo de calidad Me enfocaré en tener ingresos importantes Darle a mi familia lo que se requiera Sin estar viendo a cada momento Si me gusta o no me gusta Viajaré a donde me plazca Con mi familia De tal manera que Es muy importante Tomarte en cuenta Y En vez de que te concentres En mis resultados Pues lo ideal sería Que nos enfoquemos más bien en tus sueños Y en tus resultados Entonces Antes de iniciar juntos esta oportunidad Me gustaría saber Si estás listo para comenzar Este proyecto Entonces En sí que va a ser la pregunta más importante De esta presentación Y la vas a decir Bien, bien Pedro ¿Estás listo Para comenzar Este proyecto? ¿Con qué vas a pagar? ¿Con qué vas a hacer tu pago? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Con depósito bancario? Y es importante también Que tengas a la mano Tu contrato Tu contrato Te da la seriedad Y la profesionalidad Que requiere este tipo de Este tipo de proyectos No puedes presentarte Sin nada Porque esto proyectará ante él Una inseguridad Y percibirá en ti Esa falta de profesionalidad Entonces Lo más conveniente También es que no te presentes Con una hoja de preinscripción ¿Sí? Mi comentario es Tú puedes hacer tu inscripción Si hay un contrato En tu computadora Ya diseñado Y se lo muestras Para que él vea Que hay una empresa seria Detrás de esto Y nuestro objetivo Como recordamos Este es ir Reduciendo las objeciones Desde el principio Es ir contestando Y encaminándolo Al sí O al no ¿Sí? Es irlo encaminando A disipar todas sus preguntas Y la idea es que Si esa persona Reúne las cualidades Para estar en tu equipo Entonces seguramente Estará Una vez que haya visto Tu postura Tu visión Este Que haya visto Tus Lo que tú le ofreces El que tú ofreces Algo De calidad Algo que Realmente estaba él esperando Entonces Espero que te haya servido Y Estos tips Y nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias